Mi Padre, mis oídos y ojos espirituales están abiertos y mi corazón es buena tierra Diga fuerte fui llamado para dar fruto y que mi fruto permanezca Hoy confieso que veré milagros, maravillas y prodigios porque su palabra me bendice, me sana y me prospera Y la iglesia grita fuerte abra su vida conmigo Hechos capítulo 17 versículo 1 Le damos la bendición a las personas que están hoy por primera vez aquí en Puertas del Cielo Los que nos ven a través de la televisión, a través también del Facebook Live Y los que nos oyen a través de la radio, en un CD, en cualquier parte del planeta Bendiciones, Hechos capítulo 17 verso 1 Cada mes hablamos un tema específico, puntual En esta edificación espiritual que hacemos usted y yo Cada sermón tiene que ver con el edificio espiritual que construimos nosotros Todo se quedará aquí, el cuerpo, los carros, las casas, las empresas, los trabajos se quedarán aquí Pero que se va para el cielo es toda la palabra que usted concentró en su corazón Y hoy quiero hablar acerca de alborotadores de avivamientos Repito alborotadores de avivamientos Hechos capítulo 17 verso 1 Pasando por Anfipolis y Apolonia Llegaron a Tesalónica Donde había una sinagoga de los judíos Y Pablo como acostumbraba Fue a ellos y por tres días de reposo Discutió con ellos Declarando y exponiendo por medio de las escrituras Que era necesario que el Cristo padeciese Y resucitase de los muertos Y que Jesús a quien yo os anuncio decía Él es el Cristo Y algunos de ellos creyeron Y se juntaron con Pablo y con Silas Y de los griegos piadosos Gran número Y mujeres nobles no pocas Diga no pocas Entonces los judíos que no creían Teniendo celos Tomaron consigo algunos ociosos Hombres malos Y contando una turba Alborotaron la ciudad Y asaltando la casa de Jason O de Hazón en español Procuraban sacarlos al pueblo Pero no hallándolos Trajeron a Jason o a Hazón Y algunos hermanos Ante las autoridades de la ciudad Gritando Estos que trastornan el mundo entero También han venido acá A los cuales Jason o Hazón Ha recibido Y todos estos contravienen Los décados de César Diciendo que hay otro rey Jesús Y alborotaron al pueblo Y a las autoridades de la ciudad Oyendo estas cosas Pero obtenida Fianza De Jason o Hazón Y los demás Los soltaron Denme un fuerte aplauso Por la palabra Y con ese aplauso Le damos la bienvenida A usted que está por primera vez Y los que nos ven a través De las redes sociales Y también de la televisión Lo escuchan por la radio Rápidamente Quiero desarrollar este mensaje Declarando algo importante Donde quiera que Pablo iba Armaba Movimientos Donde quiera que Pablo llegaba Él no iba a pasear Donde quiera que Pablo Se posicionaba Él hablaba con fervor de Cristo En la cultura judía Hasta el día de hoy Los judíos Viven alrededor de la sinagoga Déjeme explicarle esto En Israel por ejemplo Los judíos Viven En lo que llaman ellos Kibús O como cooperativas Muchos son de tecnología Otros son de Siembran y cosechan Pero todos se juntan Alrededor de la sinagoga Está la sinagoga en el centro Y ellos viven alrededor Como los días de Moisés Que estaba el arca Del pacto en el tabernáculo Y alrededor del tabernáculo Vivían Todas las tribus de Israel Desde aquel tiempo Hasta la actualidad Hoy en día Los judíos Viven de esa manera Alrededor de la sinagoga Así creció Jesús En Nazaret Donde él creció Donde él vivió Vivían alrededor de la sinagoga Y Jesús iba Frecuentemente a la sinagoga Ahora ponga atención a esto Jesús nunca estableció Una religión Jesús jamás vino A establecer una religión Él vino a declarar El reino de Dios Los hombres crean religiones Por eso cuando usted Viene a Cristo Usted no acepta una religión Usted acepta una relación Con Jesús Y esto es muy importante Hablarlo Porque dice la palabra Que Pablo Un judío en nacimiento Que conocía las costumbres De los judíos Cuando se convierte Al evangelio de Cristo Y entiende que esto No es una prisión Al contrario es libertad El evangelio es Libertad Son buenas nuevas Es la esperanza Para aquel que la ha perdido Es paz Para aquel que no tiene Es amor Para aquel que nunca fue amado Es la esperanza En la vida Para aquel que sabe Que aunque en este mundo Usted padezca necesidad O angustia Él ha prometido Estar con nosotros Todo el tiempo Pablo dice la palabra Que se metió en la sinagoga En Tesalónica Verdad Un pueblo que no era judío Estaba en Asia Y empieza ahí Por tres semanas O más específicamente Tres días de reposo Y iba a hablar la palabra Y hablaba con potencia Y hablaba con autoridad Y les enseñaba Que Cristo no vino A establecer una religión Sino una relación Con el hombre Vino a devolverle al hombre Su amistad con Dios Y eso a Pablo Lo apasionaba Pablo era un obrero Aprobado Diga aprobado No reprobado Y él entendía El poder de las escrituras Que maravilloso Cuando las personas Comprenden Que nosotros Hemos sido llamados A un lugar De buenas nuevas A un lugar Donde Dios nos da esperanza Entonces donde quiera Que Pablo iba Y usted y yo Debemos ir Donde él se paraba Siempre anunciaba Con firmeza La palabra de Dios Y lo hacía Con autoridad Entonces No hay nada Más peligroso Para el reino De las tinieblas Que un creyente Que usa La palabra de Dios Con autoridad En su boca Lo vuelvo a repetir No hay nada Más peligroso Para el infierno Para las tinieblas Que un hombre de Dios Una mujer de Dios Que donde quiera Que va Se para con autoridad Y habla la palabra De Dios Necesitamos Que su palabra Entonces sature Nuestra mente Gobierne nuestro corazón Y dirica Nuestros pasos Es tan importante Que usted y yo Entonces Entendamos Lo que el mismo Pablo Le escribió a Timoteo En la segunda carta A Timoteo Segunda Timoteo Capítulo 2 Versículo 15 Repito Segunda carta A Timoteo Capítulo 2 Verso 15 El apóstol Pablo Le dice a Timoteo Procura con diligencia Presentarte a Dios Aprobado Oiga esto No reprobado Aprobado Como obrero Que no tiene De qué avergonzarse Que usa bien La palabra De verdad La palabra No es para confrontar Es para restaurar La palabra No es para golpear La gente Es para sanar La gente Cuando usted Usamos la palabra Para golpear Estamos equivocando La razón Es como que usted Usa el carro Para chocarlo Contra las casas Usted lo usa Para manejarlo Para ir de un lugar A otro Entonces la palabra De Dios Es para restaurar Es para amar Es para exhortar Pero también Para traer la vida Esperanza Y entonces El apóstol Pablo Escribe a Timoteo Necesitas presentarte Como obrero Aprobado El problema De muchos De nosotros Es que La palabra Nunca nos amanece La palabra Nunca En nosotros Crea un efecto Por eso La gente espera Que cuando usted Viene a la iglesia Usted y yo Cambiemos Diga cambiemos Porque la palabra Dice el que hurta No robe más El que miente No mienta más El que pone Cuernos Quítelo ya Está conmigo La iglesia La palabra Demanda Que usted Sea un obrero Aprobado Y no Reprobado Y en esa Posición Es que Pablo Se paraba Y me gusta El apóstol Pablo Porque él No eran Palabras Solamente Era también Acciones Él vivía Lo que hablaba Él vivía Lo que predicaba Él decía Yo antes Era perseguido De la iglesia Yo antes Era un hipócrita Pero ahora Vine a Reconciliación Y Dios Nos ha dado El espíritu De reconciliación Se parla En la sinagoga Y comienza A hablar Con autoridad Que Cristo Vino a morir Por nuestros pecados Que resucitó Y ahora Él es el Cristo Ahora los griegos Que estaban ahí Entendían La palabra Del Cristo Porque la palabra Cristo Viene del griego Que significa El ungido Y tanto griegos Como judíos Esperaban Al ungido Al Mesías Y cuando Él le dice Estas palabras En la sinagoga Les está diciendo Yo encontré Al que por generaciones Hemos estado buscando Como el día Que Andrés Le dice A Simón O a Pedro He encontrado Al Mesías Como el día Que la mujer Samaritana Dice He encontrado Al Mesías Me digo Todo lo que soy Y aún así Me sigue amando Aleluya El deseo De Dios Entonces Es que usted Y yo Al igual que Pablo Seamos Obreros Aprobados Que la palabra De Dios Nos revela Y empezamos A practicar A vivir Una vida De santidad Una vida De consagración En donde Usted y yo Nuestras palabras Ahora son sazonadas Usted antes Quizá hablaba Diez palabras Malas Y dos buenas Ahora usted Tiene que cambiar Su forma de hablar Tiene que cambiar Su vocabulario Quizá usted Era negativo Todo el tiempo A este gobierno Te diga Padre Bendecimos Al gobierno De esta nación Usted antes Se pasaba Quejando Murmurando Usted debe Cambiar el chip Y ya no más Quejarse Y ya no más Murmurar Eso es lo que La Biblia exige Vivir como Un obrero Aprobado No como Una vieja Reprobada Vivir como Un obrero Aprobado No como Un viejo Reprobado Ese es el deseo De Dios Entonces Pablo Se va a discutir La escritura Y decirle Yo le vengo A predicar Del Cristo El resucitado El que ustedes Mataron Pero que vino A ser Cabeza Del ángulo Y discutía Con ellos Acerca De la necesidad Que las escrituras Se les revelen Dice la palabra Que cuando Él predicaba Muchos Creyeron Escuche esto Y se juntaron Con Pablo Y con Silas Y de los griegos Piadosos Escuche esto Gran número Se convirtió Y mujeres Nobles Dice la palabra No pocas Esto a mí Me impresiona Era tan convincente Las palabras De Pablo Que gente Preparada Gente que era Muy Instruida En la vida Creyeron Por la autoridad De Pablo Y el conocimiento Que Pablo Tenía de la palabra Dice que Muchos griegos Creyeron Al mensaje Y muchas mujeres Nobles En los tiempos De Pablo Todavía estaban Las clases Sociales Marcadas Los plebeyos Y los nobles Y entonces Dice la palabra Era tanta La autoridad De Pablo Que aún La gente De la sociedad Alta De la alta Alcurnia Creyeron La palabra ¿Por qué? Porque Pablo Era un revolucionario Levanta su mano Derecha En alto Diga fuerte Conmigo Dios desea Que yo sea Un revolucionario Ahora diga A su vecino Dios desea Que usted Y yo Seamos Revolucionarios ¿De qué estoy hablando? Que vamos a pintar Las paredes Y hablar Contra el gobierno No, 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 no Esa es la revolución Que hace daño Muchas personas No están bien Ni consigo mismas Y el resultado De andar quejándose Por todos lados La mejor manera De mandar un mensaje Al gobierno Trabaje duro Todos los días Y haga un buen trabajo Como empresario O como empleado José nunca andaba Pintando las paredes De las calles José trabajaba duro En casa de Potifar Cuando era muy joven Trabajaba duro En la casa de su padre Cuando lo mandaron preso Por hacer el bien Trabajaba duro En la prisión Y cuando Dios Lo lleva al palacio De Faraón Trabajó duro A tal grado Que la palabra Dice Que Faraón Llegó a llamarle A José Papá Papi ¿Qué hacemos? ¿Cómo le quedó El ojo? El Faraón La mera poporola De Egipto Le decía Papá A José Levante su mano En alto Diga Vienen los tiempos Donde la iglesia Revolucionará Esta ciudad ¿Cuánto lo creen Conmigo? Por eso Nosotros vamos A las empresas Y las ungimos Este mañana Qué honor Ungir Un lugar Donde vendían jugos En la calle Fuimos a ungir Donde venden verduras Para Dios No hay negocios Pequeos ni grandes Fuimos a negocios Grandes A ungirlos Porque para Dios Tanto el que vende Jugo en una esquina Como el que tiene Una gran tienda Es un instrumento De su gloria Pero usted y yo Fuimos llamados A revolucionar Cada lugar Donde Dios Nos ha puesto Desde San Juan Pueblo Hasta Jutiapa En su barrio En su colonia En el pueblo La aldea El cacerío Que Dios lo puso Usted y yo Debemos revolucionar Ese lugar Con el poder Del evangelio De Cristo Que cambia Que transforma Que libera Que sana Y revoluciona No podemos Estar de brazos cruzados Por eso Nos vamos A los buses Y en los buses Predicamos a Cristo Hoy que pasión Hoy para un carro Con agua Purificada Y dijeron Quiero que el pastor Me bendiga Y pa Agarré la mano De los dos Que estaban ahí El chofer Y el ayudante Y empezamos A bendecirlos Tenemos que revolucionar Nuestros barrios Iglesia Usted va en el bus En vez de estar Viendo el celular A ver quién Si la chancha Le perdió A Pancha O si Pancha O la chancha Porque no se para ahí Y durante tres minutos Les cuenta a la gente Cuántas cosas Ha hecho Cristo Con usted Diga Quiero ser Un revolucionario Dígalo bien Diga Quiero Ser Un Revolucionario Levante su mano En alto Sé que hasta ahora El desodorante Ha vencido un poco Aunque se caiga El vecino De la unción Pero diga fuerte Quiero ser Un revolucionario Ahora sacude A su vecino Hay que ser Revolucionarios Llevando el bien Donde hay mal Llevando esperanza Donde se ha perdido Llevando a Cristo A todo lugar Al pandillero Al empresario Al analfabeto Al ingeniero Donde quiera Que usted vaya Usted y yo Necesitamos Revolucionar Ese lugar Me gusta Lo que la palabra Habla de Pablo Empezó a hablar Con autoridad Del evangelio De Cristo Y mire Que maravilloso Iglesia Porque dice La palabra Que creyeron Muchos Dice Griegos Piadosos En gran número Y mujeres Nobles No pocas Escuche esto Entonces Los judíos Que no creían Teniendo Celos Levanten sus manos En alto Yo oro Que su fe Sea tan fuerte Su pasión Sea tan fuerte Su locura Por Cristo Sea tan fuerte Que los demás Tengan celos De nosotros Aleluya Aleluya Yo oro Que su fe Sea tan fuerte Que usted Como abogado En su despacho Si como no Señora Le voy a hacer El negocio Yo voy a pelear Su caso Pero antes de eso Usted conoce A Cristo Fíjese que En un tiempo Porque no levanta La mano derecha En alto Llora conmigo Que usted En su clínica Como médico Le diga a la gente Claro que si Yo veo su caso Recete esto Receto lo otro Pero usted Tiene a Cristo En el corazón Fíjese que en un tiempo Iba Levante su mano En alto Repita conmigo Señor Jesús Yo te acepto Como el Señor De mi vida Se imagina Y se trabaja En un bus Y cuando le va a cobrar A la persona Le dice ¿Cuántos son? Ah son 5 lempiras Una pregunta Usted tiene a Cristo Mientras le ha vuelto Mientras le ha de cambio Se imagina Que usted tiene un negocio De baleadas ¿Cuántas quiere? 3 baleadas Usted después le dispara La palabra ¿Cuántos quiere? 5 macheteadas Y le dice Después una macheteada Con la palabra Con la palabra Diga Macheteada con la palabra ¿Está conmigo En la iglesia? Usted que tiene Un taller de mecánica Y repara un carro Y cuando termina ¿Cuánto son? 300 lempiras De mano de obra Una preguntita Le poja 50 pesos Si levanta la mano Repite tu oración Conmigo Levante la mano Diga Quiero ser Un revolucionario El problema Iglesia Es que estamos Demasiado pasivos No te Pablo Llega a Tesalónica Y ahí comienza A predicar a Cristo Con autoridad Hoy en día Tenemos muchos Creyentes De la secreta Ya no hizo huya ¿Verdad? Muchos Creyentes De la secreta Diga a su vecino No lo dicen Por usted Pero usted Se lo dicen Muchos Creyentes De la ópera Primos De plácido Domingo Solo el domingo Están plácidos Ahí se ponen El traje Y agarran La biblia Si es que Tienen biblia Y Ponga su mano En su vecino Y diga Padre Este bárbaro Se vuelve Un revolucionario ¿Dónde están Aquí los revolucionarios? Aleluya Aleluya Necesitamos Iglesia Necesitamos Iglesia Provocar Una revolución En cada barrio En el barrio Que Dios Te ha asignado En la colonia Que Dios Te ha asignado En el lugar Que Dios Te ha puesto Ahí la gente Necesita saber Que hay un agente Del cielo Allá hay un agente Del cielo Listo para establecer El reino De Dios Y traer a Jesucristo Hay un endemoniado Cuente conmigo Vecino La vecina Está con demonios Pastor Milton Ayúdeme S.O.S. ¿Cómo que S.O.S.? Hágase hombre Métase en ayuno Y oración Demasiada chuleta Aquí en la panza Levánese un mal en alto Diga Este es el tiempo Que se levantan Más revolucionarios Alguien denme Un grito de guerra Todos los revolucionarios Fuertes ¿Cuántos me escuchan hoy? Este es el tiempo Ah Que usted está Haciendo tortillas Y la jefa Está estornudando Jefa ¿Puedo hablar por usted? ¿Usted por mí? Sí ¿Puedo hablar por mí? Yo lo por usted jefa ¿Se acuerda usted Aquella muchacha Que estaba en la casa De Naamán Naamán se estaba muriendo Y antes era prohibido Usted dirigir la palabra En esa área Pero la muchacha Doblando quizá la ropa O las colchas Dijo Señora Diga revolucionarios Si mi señor Naamán Fuera a mi tierra Allá hay un profeta De Dios Estoy seguro Que mi señor No se moriría Si él tan solo fuera Vendría transformado Y sano Y tendría marido Para rato Allá hay Una dicotomía O la mujer Quiere que se palme El marido No lo manda Pero ya salió Ella del compromiso Está conmigo ahora El punto es Cuando usted ama Usted hace lo que sea Por la persona que ama Y aquella mujer Porque Una revolucionaria Humilde Sencilla Le compartió A su señora El hombre fue Usted sabe la historia Siete veces En el Jordán Y pa Quedó limpio Levanta la mano En alto Y le decía Dios te ha puesto En el lugar En que estás Para crear Una revolución Entonces Tóqueme a su vecino Y le fue Padre Háganos Unos Revolucionarios Me encanta esto Observe El apóstol Pablo Dice la palabra Entonces Que muchos Creyeron Judíos Y mujeres Nobles Dice la palabra No Pocas Hombres y mujeres Creyeron Al evangelio Y note esto Entonces Los judíos Hechos 17 Versículo 5 Que no Creían Teniendo Celos Levante su mano Dereza en alto Yo oro que usted Provoque Celos en mucha gente Y esa indita Y ese flaco Que más Los huesos Que lo que pesa Que autoridad La que tiene Está conmigo La iglesia Yo quiero ser Blanco en la crítica Por hacer algo Y no el que critica Por no hacer nada De las opciones Yo quiero ser Blanco en la crítica Ir donde nadie va Hacer lo que nadie hace Tengo miedo La iglesia Pero muchos De los judíos Que no creyeron Teniendo celos Tomaron consigo Algunos Ociosos Diga ociosos Hombres malos Y contando una turba Alborotaron la ciudad Y asaltando Y asaltando La casa De Jason O de Hazón En español Procuraban sacarlos Al pueblo Ahora note esto La pasión Que tenía Pablo Revolucionó a gente De todos los estratos Y niveles sociales El punto es esta iglesia Cuando el ojo De una persona Dice una cosa Su lengua otra Y su corazón Otra cosa Ese tipo de persona No sirve para nada O si yo creo En el Señor O si yo voy a ser Un revolucionario Pero usted no lo hace Usted no es una Persona lista Para hacer cosas Grandes Aquel que Verdaderamente Quiere ser un revolucionario Está movido Por grandes Sentimientos De amor Con la iglesia Que tenemos Nosotros hoy en día Bendito el Señor El tamaño de gente Podríamos sentarnos En una hamaca Me explico Y dar gracias Señor Porque nos ha dado tanto Pero hay almas Que salvar Diga Hay almas Que salvar Mientras Ninguna persona Toda persona No se rinda A los pies de Cristo Necesitamos Predicar El evangelio A toda persona En toda esta zona Usted y yo No podemos Quedarnos callados Sabiendo que Su cuñado No sirve al Señor Sabiendo que Su cuñada No sirve al Señor Sabiendo que Su hija No sirve al Señor Debemos ser Como una Piedra en el zapato De la gente Con amor Pero exhortando La gente A conocer a Cristo Y note que La pasión De Pablo Provocó que Gente que no creía Se levantara En contra de ellos Me gusta Lo que Judas Capítulo 1 Verso 18 Dice El libro de Judas Capítulo 1 Verso 18 Dice la palabra En el postre El tiempo Ojo Habrá burladores Que andarán Según sus Malvados Deseos Ellos conocen El camino Pero prefieren Andar Tras sus Malvados Deseos Estos son Los que Ojo Causan Divisiones Los sensuales Que no tienen Al espíritu Pongan atención A eso Míreme De que está Hablando aquí De gente Que conocen La palabra Pero en vez De unirse Contigo Te critican No nos ayudan A levantarnos Pero si A derribarnos Se levantarán En la calle A hablarle mal De la iglesia Mal de sus Pastores Si nosotros Vamos al hospital Ah es puro show Si vamos A orar por los Enfermos Ah pura Fantalla No hacen Pero tampoco Dejan hacer La iglesia Por muchos años Ha ayudado A los pobres Pero nunca Lo publicábamos Escuche Que siempre Me contaban Personas Ah pero Ustedes no hacen Nada Ahora que se Publica En la página De facebook Háganlo Pero que no Sepa la gente Lo que tu mano Derecha hace Que no sepa Tu izquierda Siempre aparecen Los espirituales Que nunca van Al hospital Pero te critican Si al hospital Lo publicas Siempre aparecen Los espirituales Que no dan De comer al pobre Pero si usted Lo publica Te sacan La palabra Para decirte Lo que tu derecho Hace Con la otra izquierda Que le quiero decir Diga su vecino Puro celos Diga su vecina Puro celos Como no Lo hizo a él Como no Se le ocurrió A él Entonces Su impotencia Te critica Y es lo que Pasaban los días De Pablo En Tesalónica Como vio la autoridad De Pablo Como mucha Como mucha gente Creyó A la autoridad De la palabra En Pablo Y Pablo Les expresó El poder Del evangelio Entonces aquellos Tenían celos Porque no creyeron Y pagaron A hombres malvados Para levantar Una turba Y matar A los que si Predicaban A Cristo Levante su mano En alto Si te critican Por predicar A Cristo Que bendición Diga su vecino Yo prefiero Ser el blanco De críticas Que el que Está criticando Me escucha La iglesia Prefiero Ser el blanco De críticas Ay no publiquen A solamente Estar criticando Porque publiqué Y ese es el punto Hoy iglesia Por eso es que El apóstol Pablo Nos enseña Y ahora también Judas Nos dice Hermano de Santiago De Jacobo Dice Habrá burladores Diga burladores No hacen Pero se burlan De ti Oiga esto Que andarán Según Sus malvados Deseos Estos son Los que causan Divisiones Oiga esto Los sensuales Que no Tienen al espíritu Están en la iglesia Pero no son La iglesia Van a la iglesia Pero no son La iglesia Por eso Me encanta Cada miércoles Que como iglesia Vamos desde las Cinco de la mañana A buscar el rostro De Dios Que lindo Ver personas Iglesia Que están orando En las empresas En los negocios Por muy humilde O muy importante Que sea Que maravilla Poder ser Los brazos Y los pies De Cristo Levante Sus dos manos En alto Diga yo quiero Ser los brazos Y los pies De Cristo Les aseguro Que aunque en la tierra Nadie le dé Un aplauso En el cielo Le están aplaudiendo Que aunque en la tierra Nadie le reconozca Lo que hacen En el cielo Escúcheme Aleluya Aleluya En el cielo Escuchará la voz Que dice Buen siervo fiel Sabe que cada miércoles En esta iglesia Mujeres Se desvelan Desde el día martes Cociendo arroz Deslachando pollo Partiendo zanahoria Cada martes Desde el martes Por la noche Hay gente Que está preparando comida Y sabe que es lo más lindo Que la palabra dice Por cuanto a ellos Se lo hiciste A mí me lo hiciste Es decir La gente Pobre Recibe el alimento Pero quien cree Que lo disfruta El Rey de los cielos Él dice Para mí cocinaste A mí me visitaste Él dice Estuve enfermo Y me visitaste Tuve hambre Y me diste de comer Dice la palabra Que los discípulos Cuando Jesús Habló de esta parábola Él dijo Porque tuve hambre Y me diste de comer Dice Y aquellos en el cielo Me dirán Señor cuando te visité Cuando tuviste hambre Y te he ido a comer Y Él dice Por cuanto a ellos Se lo hiciste A mí me cocinaste Yo le hago una pregunta A usted Si usted supiera Que Jesús vendría A su casa a comer O usted iría El hospital A llevar comida Y Jesús estuviera Ahí para comer ¿Se puliría Para cocinar? Mire que pequeño Muchos de ustedes Me invitan a su casa Porque soy su pastor Y sé que me aman Y a veces Voy a la casa de ustedes A veces me hacen Arroz y frijoles Con chuleta de cerdo Que rico Hay una hermana Se llama la hermana Juanita Que ella limpia El templo menor Y esa mujer Hace unas tortillas Unos frijolitos Así de lanchanos Y una chuleta De cerdo frito Ahí se mete el cielo Pero que bien Hay hombres aquí Hombres que nos Cocinan Langosta Y la ancha También ¿Me explico? Aquí hay mujeres Que hacen una sopa De marisco Que cuando voy ahí Yo siento La gloria de Dios Porque usted dice Mi pastor Viene a comer Ahora imagínese Cada miércoles Que cocinamos Al rey de gloria Dice cuando Ahí lo cocinaste A mí me lo cocinaste Que rico saber Que usted parte Esa zanahoria Esa cebolla Cuando usted Prepara ese arroz Se le da vuelta Y sirve aquel arroz Que lindo saber Que el cielo Está así mire Que rico hija Que rico princesa Y eso es lo poderoso Que el apóstol Pablo nos enseña Entonces mucha gente Por celo Te va a criticar Cuando haces la obra De Dios Que no te detenga Lo que la gente diga Porque el cielo Aplaude Aunque la gente En la tierra Aplauda Que importante Que el cielo Puede aplaudir Aleluya Levante su bodega Quiero ser un revolucionario Grite Diga Quiero ser un revolucionario Aunque me critiquen Aunque lo mate De celos a otro Dice la palabra Note que poderoso Esto Que considero Hombres ociosos Hombres malos Y juntando una turba Alborotaron la ciudad Y asaltaron la casa De Jason Y procuraban Sacarlos al pueblo ¿Para qué? Para que los golpearan Para que los apedrearan Y entonces Judas Termina diciendo Pónganse en su iglesia Algunos que dudan Convénzanlos Note lo que dice Judas capítulo 1 Versículo 22 Judas capítulo 1 Verso 22 Dice A esos sensuales A esos chuletones A esos guachiguachis A esos A esos que no hacen Pero si critican A esos que no van Y oran Pero critican A los que oran A esos que no hacen nada Pero hablan De lo que publican Lo que hacen A esos dice Judas 1 Versículo 22 Algunos Convencerlos Diga fuerte amigo Algunos Convencerlos A otros Dice el verso 23 Salvat Arrebatándolos Del fuego Y a otros Tened misericordia Con temor Oiga esto Aún Aborreciendo La ropa Contaminada Por su carne En pocas palabras Es Convence Algunos A otros Sáquelos Del fuego Pero otros Se van a quedar así Dice el verso En el proverbio Al necio Aunque le des Con una piedra Y le des Y le des Necio Se quedará Algunos Serán convencidos Otros Otros Aunque le Zampes Con un Garrote Nació Para Garrote Del cielo Le caen Los palos Que quiere decir Eso Entonces Que la iglesia Que Dios Está buscando Es una iglesia Revolucionaria Una iglesia Que no está Cómoda Vendo la novela De la tarde Y la novela De la noche Sino Que apaga El televisor Y busca Al vecino Y le habla De Cristo Que no está Todo el día En el celular En el face Diga en el face O en el whatsapp Viendo todas Las tonterías Que escriben Los tontos Escucha la iglesia Sino que usted Apaga su celular ¿Sabe Que hago yo Todos los días? Bloqueo Los datos De mi celular Yo tengo Un plan Limitado De internet Pero ¿Sabe Que hago yo? Para no sentir La tentación Dime a ver Que dijo aquella Bruta Y el otro Bloqueo Los datos De mi celular Fa Y cada dos Tres horas Lo activo Por seleccionar Algún whatsapp Lo respondo De ahí bloqueo Otra vez Aló Aquí no Pero en otras iglesias Hay viejas Que ya ni cocinan El marido Llega Amor y la cena Ahí ya voy Te voy a dar Chuleta de Face Amor y mis tortillas Ya voy Te la bajo Una foto Del Face Apaga esa babosada Y conectes A su marido Cuide a su marido Sé que está Faceito Pero ámelo Porque le cuida Igual de usted Hay maridos Que la mujer Les habla Amor Amor Cosito Aquí no En otras iglesias Ponga su mano En su vecino Padre Todo espíritu De Face Suéltala Voy terminando Punto 3 Noté esto Te juro Dice A unos Convenzan A otros Sáquenlo del fuego Pero a otros Ahí se va a quedar Ahí déjenlos Deja Al necio En su necesidad Usted sacuda Sus pies Bendígalo Y siga por otro lado Alguien diga Amén De que no le afecte Los celosos Que nunca han hecho Nada importante Que no le afecte La crítica De aquellos Que nunca han hecho Nada importante Escuche esto iglesia Dice Hechos 17 Versos 6 Pero no hallando Ni a Pablo Ni a Silas Oiga esto Trajeron a Jason A Jason Y algunos hermanos Ante las autoridades De la ciudad Gritando Estos Levántate Tu mano Iglesia Arriba Estos Que trastornan El mundo entero También Han Venido Acá Yo oro Que esas palabras Sean de usted Que en su barrio En su colonia En la aldea El caserío El pueblo La colonia Fufurufa Que usted vive La gente diga Aquí están aquellos Locos de puertas Del cielo Eso que trastornan Barrios Que trastornan Pueblos Ya llegaron Acá también Aleluya Y lo dijeron Gritando Estos que trastornan El mundo entero También han venido Acá A los cuales Jason ha recibido Y todos estos Contravienen Los decretos De César Diciendo Que hay otro Rey Jesús Y alborotaron Al pueblo Y a las autoridades De la ciudad Oye otras cosas Pero Diga Pero Obteniendo Fianza De Jason Y los demás Los soltaron Levanta La mano Iglesia No hay nada Que pueda Detener Una iglesia Inspirada En el poder Del Espíritu Santo El enemigo Querrá pararte Detenerte Neutralizarte Pero diga fuerte conmigo Ya nada Me puede Detener Escucha iglesia Decía El libro Del Quijote De la Mancha Siempre que Comienzas A caminar Los perros Comienzan A ladrar Y si usted Está avanzando Siempre Van a ladrar Los perros Si usted Tiene fruto Siempre Lo van a Pedrear Que no Le tenga La crítica De la gente Que nunca Ha construido Nada importante Usted Enfoque En el Señor Sea un buen Empleado Sea una Buena Esposa Sea un Buen Marido Sea un Hombre De Dios Sea una Mujer De Dios Como joven Desarrespetar Por su Testimonio En el Barrio Como joven Desarrespetar Por su Testimonio En el Colegio Yo fui Estudiante En el Colegio Yo fui Estudiante En la Universidad En épocas Difíciles En épocas Que habían 60 en una Aula Y uno Era cristiano Nada más Hoy en día No es que sea Más fácil Pero es más fácil Hoy en día Hay 30 cristianos Y 30 chuletones En una aula Es más fácil Con 30 Pararse Pero en mis tiempos Cuando fui cristiano Yo en el colegio Que me tocaba cantar Canciones cristianas Y todos De más Echaban las rolas Del mundo Que estaban Pegadas La avispa Me pica La avispa La mochila Azul Lo hace Mucho Aló Me tocaba Pararme Por la fe Pero yo Recuerdo Que aunque no Fue fácil Vale la pena Hoy en día Todos mis compañeros Bendito sea el Señor Han conocido El evangelio Que yo conocí Hace muchos años Sirven al Señor Algunos de ellos Hasta son líderes De esta iglesia Uno de ellos Es pastor nuestro En otra ciudad ¿Sabe por qué? Donde usted se para Separa el Dios De los cielos Y aquel día Aunque quisieron Tapar la boca De Jason Y los demás No pudieron Póngase de pie Quiero que abra Su Biblia Conmigo En Hebreos Capítulo 11 Verso 22 El que no se atreve Iglesia No aprende El que nunca Aprende nada nuevo Entonces nunca Sabe nada Y si no sabe Nada No puede Hacer Nada Y si no puede Hacer nada Jamás Tendrá Victorias Hay algo Que usted puede Hacer En el reino De Dios Dice la palabra Que somos como Un miembro Un cuerpo Miembros De un cuerpo Donde cada uno Cada una Tiene una función El apóstol Pablo Escribe Dijo No todos Pueden ser orejas No todos Pueden ser pies Pero cada uno Hace una función En el reino De Dios Ahora me gusta Lo que Hebreos Capítulo 11 Dice Versículo 22 Repito Hebreos Capítulo 11 Vamos al 32 Por favor Ayúdenme al 32 Y qué más Digo Dice el escritor De Hebreos Porque el tiempo Me faltaría Contando de Gedeón De Barak De Sansón De Gepsté De David Así como de Samuel Y de los profetas Escuche esto Que por fe Alguien diga Por fe Conquistaron Reinos Hicieron justicia Alcanzaron Promesas Taparon Boca de leones Apagaron Fuegos Impetuosos Evitaron Filo De espada Sacaron Fuerzas De debilidad Se hicieron Fuertes En batallas Pusieron En fuga Ejércitos Extranjeros Las mujeres Recibieron Sus muertos Mediante Resurrección Mas otros Fueron Atormentados No aceptando El rescate Prefirieron Morir Antes que Negar Su fe Quiere decir Eso No aceptando El rescate A fin De obtener Mejor Resurrección Experimentaron Vituperios Y azotes Y a más De esto Prisiones Y cárceles Verso 37 Mira que fuerte Fueron Apedreados Fueron Aserrados Fueron Puestos A prueba Muertos A filo De espada Anduvieron De acá Para allá Cubiertos De pieles De ovejas Y de cabras Pobres Angustiados Maltratados De los cuales El mundo No era Digno Oiga esto Errando Por los Desiertos Los montes Por las Cuevas Y por las Cavernas De la Tierra Y todos Estos Mire que Poderoso Y todos Estos Aunque Alcanzaron Buen Testimonio Mediante La Fe No Recibieron Lo Prometido Proveyendo Dios Alguna Cosa Mejor Para Nosotros Para que No fuesen Ellos Perfeccionados Aparte De nosotros Levante La mano Derecha Por favor Debemos Ser Necesitamos Ser Alborotadores De avivamientos El deseo De Dios Es que Usted Y yo Seamos Alborotadores De Movimientos Escuchen Atención De Broz Capítulo 11 Es el libro De los Héroes De la Fe Dice La Palabra Que Usted Y yo Podemos Lograr Aún Un Mayor Nivel Que Aquellos Que Fueron Aserrados Muertos Violentamente Por su Fe En Cristo Pero Hay Que Convertirnos No En Creyente Solamente Que Asisten Sino Alborotadores De Avivamientos Hombres Y Mujeres Que Ponemos Nuestras Vidas Sin importar Su Nivel Escolar Los Ponemos A los Pies De Cristo Hombres Y Mujeres Somos Alborotadores Que Provocamos Movimientos Que Provocamos Avivamientos Mientras Todos Están Con Los Ojos Cerrados Sumando Derecho En Alto Quiero Que Pase Este Altar Todo Aquel Que Dice Pastor Milton Yo Quiero Ser Un Alborotador De Avivamientos En el Área Que Yo Me Asignado En El Barrio El Pueblo El Cacerío La Aldea La Colonia Que Yo Me Asignado Quiero Ser Un Alborotador Al Contar Tres Salga De Su Silla Y Venga Este Altar Y Mientras Cantamos Esta Canción Corra Cuento Tres Uno Dos Tres Corra